¡Muchas gracias y bienvenidos a este segmento deportivo del comienzo de semana para dar cuenta todo lo acontecido este fin de semana en materia deportiva en equipos que involucran a la Universidad Nacional de Río Cuarto. Comenzamos por el hockey porque el día sábado se desarrolló una nueva fecha la número 8 de este torneo oficial Damas A2, la zona permanencia de este torneo provincial y Universidad Vención, condición de visitante a la tablada rojo por 5 goles a 0 con goles de María Emilio Alonso en tres ocasiones y Valentina Robera en dos ocasiones. Con este resultado Universidad se consolida en la primera ubicación recordando que ya tiene asegurada su participación en el torneo oficial A del año que viene. Primera Universidad con 27 unidades y media, continúa Barrio Parque con 25, Jockey Club B con 16 puntos y medios, Palermo Bajo con 15 y medio, la tablada rojo y Municipalidad son los dos equipos descendidos a la siguiente categoría de estos torneos que organiza la Federación Cordobesa de Hockey. Y pasamos al handball masculino porque también se desarrolló una nueva fecha también la número 8 de lo que es el torneo de la primera vez de este torneo organizado por la Federación Cordobesa. Universidad en el campus universitario en el gimnasio mayor venció por un gol a Municipalidad de la Calera 32 a 31 fue el triunfo académico que tuvo a Gaña y a Companucci como goleadores del equipo académico con 8 goles cada uno. Así que un nuevo triunfo y vale mencionar que continúa, está mejor dicho en la primera ubicación de la tabla pero resta jugarse algunos partidos de los diferentes equipos. Esta fecha número 8 aún están pendientes algunos encuentros. Con esto nos despedimos por ahora pero en un rato nomás vamos a estar con la información referida al fútbol Infanto Juvenil y al de Primera División.